El este, que es muy sordi, un topolino, mi padre gondo. El ven y el gato, que se manjo el topo, que ha marcado, mi padre gondo. A la viera del este, que es muy sordi, un topolino, mi padre gondo. El ven y el gato, que se manjo el topo, que ha marcado, mi padre gondo. A la viera del este, que es muy sordi, un topolino, mi padre gondo. El ven y el bastón, el que es muy sordi, un topolino, mi padre gondo. El ven y el gato, que se manjo el topo, que ha marcado, mi padre gondo. El ven y el gato, que se manjo el topo, que se manjo el topo, que ha marcado, mi padre gondo.